La revitalización, reconstrucción, puesta en valor del histórico edificio de la Cámara de Representantes. Se encomienda a dos personas profesionales, un ingeniero y un arquitecto, el ingeniero Mutinelli y el arquitecto de Giorgi, fueron quienes realizaron el diseño y el cálculo estructural de lo que diera origen a el actual Palacio Legislativo. Por lo tanto, estamos a varias décadas de esa construcción. Una construcción que tiene un rasgo irreductible otorgado por la historia que contiene, pero también una construcción que responde a los parámetros de diseño y lo que se denomina más específicamente en el campo de la ingeniería, el estado del arte de la ingeniería y la arquitectura de entonces, que permitía prototipos de edificios muy austeros, de líneas muy austeras, como actualmente es nuestro edificio. Lo cierto es que pasaron más de seis décadas y media y con creces, lo que se denomina en cualquier unidad estructural de la construcción la vida útil, fue excedida a varias. Por eso, hago acá una capite, una breve interrupción. Creí importante que ustedes mismos, porque me gusta sociabilizar las cuestiones trascendentes de este poder, que ustedes mismos con sus propios ojos visualicen el estado en que se encontraba, que se encuentra todavía, esta estructura. El informe también que hemos acompañado y ahora el que con el video que vamos a proyectar va a completar, es un informe de carácter técnico que contiene ahí, primero y principal, el deseo, que desde que asumí, reitero, esta presidencia, el deseo de impulsar en todos los órdenes una gestión en que proyecte este poder otras cinco o seis décadas más hacia adelante. Y esto también, en este capítulo, reitero, tiene que ver con la fase de bici. Por eso no es casualidad que obramos, sin decir mucho, en silencio, primero desarrollando la etapa que ya está completa, que es el traslado y la amortiguación del impacto de la población legislativa en el viejo edificio con la construcción de este nuevo. Esto ya ha ocurrido el año pasado. Entonces, mientras ocurría este proceso, afiatábamos los términos de detalle de la puesta en valor del nuevo edificio. Verdaderamente, a fin del año pasado, cuando convoqué nuevamente a la empresa constructora que terminó este edificio moderno, hacerse cargo de la construcción y puesta en valor del edificio histórico, pensé que la obra iba a ser mucho más simple y rápida. A medida que se desarrollaron las primeras tareas, que son de demolición, de retiro de los innumerables vicios y contaminaciones que ustedes han podido ver, producto de los parches, de los años, se ha visto y ha caído el velo, como se dice, de las deficiencias que se escondían detrás de esas viejas estructuras. Al punto, sin dramatizar, ustedes saben que no me gusta este tono, pero corríamos peligro todos. La estructura estaba largamente solicitada, como se dice en un término técnico, largamente solicitada, sus puntales estructurales, también el plafón, estructuras fundamentales, y bueno, eso o se incendiaba o se desmoronaba, o las dos cosas. Con lo cual, tomé la decisión, y que hoy voy a dar el paso institucional de reconstruir absolutamente todo lo que haga falta, sin miramiento alguno, sino para devolver este recinto con la calidad estructural que se merecen todos los misioneros y esta institución. Con la inauguración del Teatro de Lírica, recientemente, tiene tres salas, y ahora, muy próxima, hay otro edificio anexo, muy importante, con auditorio, que todavía no ha terminado, que es el edificio para realizar las tareas astronómicas. Pero, la sala de prosa se adecua perfectamente hasta en el diseño de manera de teatro para las sesiones transitorias de la Cámara. Con lo cual, justamente, esto forma parte de la proposición, que debido a la magnitud e intensidad de las obras, que van a llevarse a cabo a nuestro recinto, y por algunos meses, la pretensión es que liberemos, creo que por lo que hemos podido ver, va a ser difícil contar el primer semestre, pero vamos a dejar la indicación al constructor de retomar las actividades legislativas, que es el plazo que le estamos imponiendo de construcción en el segundo semestre. Calculo y anticipo que es estrecho, pero dejamos el desafío a la parte constructiva para que ello ocurra, y mientras tanto, nosotros sesionamos en el Teatro de Prosa. Así que esa es la proposición, hemos puesto todo el énfasis y toda la dedicación y toda la decisión para que muy pronto, bueno, el Poder Legislativo esté completamente dotado de todas sus estructuras y podamos retomar nuestra tarea lo antes posible, y si eso ocurre este año, en buena hora.